Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos en la mañana de la radio, está con nosotros el doctor Fernando Casadey y el amigo Adrian Surmonetti. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal Raúl? Bueno, preocupados por la situación de los trabajadores de, no sé decir, la EXE, la U15, ¿cómo sería Fernando la actual situación de la empresa? Bueno, no, todavía obviamente es el de U15. Todos sabemos que para modificar una titularidad de un medio de radiofusión es un trámite que se hace ante el organismo correspondiente. Más de una M. Exacto, más de una M. No, la situación es una situación muy extraña, muy rara, bastante compleja. Como para hacerte una pequeña introducción, los trabajadores en distintas etapas fueron considerándose despedidos por un montón de irregularidades que se venían dando en la emisora, en relaciones laborales sin registrar, salario totalmente insignificante, incumplimiento de cualquier tipo de escala que se te ocurra, condiciones muy, muy precarias para trabajar y en distintas etapas se fueron yendo y fueron haciendo sus reclamos laborales. La justicia de Río Negro fue recetando eso en tres fallos iniciales y fue condenando solidariamente a quienes administraban el U15, que era la familia Rébora, ¿no? Después del fallecimiento de Tomás Rébora, administraron, según la justicia, su hija Karina y su esposa Ana. Bueno, hasta ahí la cosa, uno de esos juicios se pagó y bueno, como la justicia encontró gente responsable para atribuirle la responsabilidad, la cosa empezó a funcionar. Después, extrañamente, en un proceso, el de acá, el de Adrián, que también fue un condenado, pero todavía no se pagó ese juicio, el condenado a la familia Rébora, me refiero, solidariamente, en ese juicio aparece, en una audiencia, aparece el señor Pascualetti, que era testigo, diciendo que era dueño de la radio, ahí empezamos a prender las alarmas sobre algún cambio de titularidad. Cuando nos hacemos esa documentación, nos damos cuenta que hay una sesión gratuita, y bueno, es muy llamativa una sesión gratuita de una emisora y de una persona con solvencia, una persona en apariencia sin solvencia, es decir, para abonar todo lo que significa una emisora. Es decir, que la familia Rébora, en teoría, le habría regalado la radio a Pascualetti. Claro, intentando, a mi juicio, eso obviamente está en la cabeza de quienes lo hicieron, pero si algo es gratuito, de algo que evidentemente era una empresa de funcionamiento bien, mal regular durante muchísimos años, no sé, toma Rébora de baterías a radio por más de 20 años. Sí, por lo menos. Bueno, con lo cual, evidentemente, lo que intentaban era desvincularse de esa responsabilidad solidaria que el Tribunal de Trabajo les venía atribuyendo, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí se prendieron las alarmas porque, lógicamente, los trabajadores necesitan cobrar sus indemnizaciones y es que no funciona, digamos. El negocio, digamos, hay una costumbre de la realidad en Argentina que si te va bien la plata es tuya y si te va mal los trabajadores no tienen que cobrar, ¿no? Es decir, el riesgo es tuyo cuando ganás y cuando perdés. Eso es el caso mismo. Y bueno, y la última, la futilla del postre, digamos, por decirlo negativamente, fue la aparición acá de una especie de grupo económico que sería el grupo Rodríguez Flores. Yo, cuando vos te ponés a investigar... ¿Y la gente del destape? Claro, relacionada. Claro. Y cuando te ponés a investigar, a googlear a ver quiénes son, te salen cosas realmente preocupantes para los trabajadores, ¿no? También de un modo gratuita la sesión. O sea, también de un modo gratuito, o sea, muy llamativo también. Y aparecen haciendo cosas como el de Guase Radio del Mundo, como, bueno, que ellos se amotinaban adentro de una emisora, que la emisora no salía más como AM, sino... El mundo, el mundo 1070 no está saliendo. Claro, bueno. Y entonces sale de manera digital, por streaming. Y bueno, y más, no preocupó muchísimo, porque vos, vos, que sos un tipo de la comarca, de la comarca en el sentido integral, recorres muchísimo. Yo recibo siempre tu WhatsApp. Me informo mucho con eso, son muy útiles. Este, que lo reciban autoridades de intendentes y demás, me pareció sorpresivo, porque, por lo menos, ver quiénes son estos tipos, y a qué vienen, y si se van a hacer cargo de la deuda de los trabajadores, porque están diciendo que sí, pero no hay ninguna señal, no han llamado a ninguno. Y como te decía, son dos etapas, porque después la última etapa, cuando Pascualetti, que lo hizo en los medios, cerraba la radio, porque la radio no tenía interés. No, por lo menos, sí. Después de esta situación, en la que la recibió de manera gratuita, digamos, hubo otra salida de gente, de tres, cuatro trabajadores más, bueno, operadores de toda la vida, como Martín Coria, o locutores de Panto Cayumil, o gente de Asaloft, gente de toda la vida en la radio, que también decidió irse, porque en esa situación, o sea, decidió irse, intimó que se le cumplan sus obligaciones, pero no se le cumplió ninguna, se consiguió despedido, porque no, Pascualetti no le pagaba nada directamente, porque él decía que no podía ni pagar la luz. La sacó del aire un tiempo, una semana, dos, no sé cuánto fue. Bueno, esa es la situación, la verdad, es muy preocupante, sobre todo para los trabajadores y su familia, y los tantos años que tiene transmitidos ahí dentro, no sé, Adrián, 30 años, toda la vida, bueno, Negro Coria toda la vida, dentro de la radio, qué sé yo. La verdad, sí, preocupante. Ahora, da la sensación como que hay dos o tres etapas en esto, ¿no? Digo, en el caso de Adrián, sus conflictos ya han nacido todavía en plena época de la familia Régora, de la familia Régora, sí. Sí, sí, yo, 28 años, entré en el 92, en la época de Alberto Andría, donde todos los convenios laborales eran de ATRAC. Los locutores tenían sus convenios, los operadores eran de ATRAC, se cumplió todo, y una vez que se hace cargo de Tomás Régora, que la compra, creo que fue en el año 93, si mal no recuerdo, bueno, se llamó a reunión, cada uno de los empleados, se fue el más de la mitad, con muchos juicios, con gente de muchos años, como Daniel Frisky, Luisa Rocha, Marcelo Faragó, Daniel Vila, uno de los juicios, yo me recuerdo, de Daniel Vila, en ese momento Régora, siendo propietario director, porque firmaba como propietario director, junto con toda su familia, no pagó, no sé qué parte de un juicio, entonces un día pidió la justicia, y le embargó una Fiorino, casi cero kilómetros, que era el móvil del U15, embargó consola, embargó procesador de enlace, enlace transmisor, desde la planta, desde los estudios a la planta, y después aparentemente, cuando llegó el momento, de cambiar el transmisor, que el transmisor viejo, que era válvula, por un transitor nuevo, pero no fue comparado, el nombre del U15, un montón de cosas, trabajaron los convenios, no sé, uno vivía, el camino de adentro, en la etapa regular, fuiste, de la familia regular, fuiste el primero que se alejó de la empresa, sí, en el 2020, porque yo sigo de las vacaciones, y bueno, había un montón de reclamas, quería hacer, yo se me había cansado, de estar 24 o 7, prácticamente, y yo le planteé esta situación, y me dijo, ya mira, ya hace 28 años, hasta de limpieza, porque cuando trabajaste ahí, por ejemplo, ahí, y te agotó un poco, entonces, yo le planteo que, y bueno, me contestan que, que estaba todo en regla, y yo no, no estaba todo en regla, nunca estuvo en regla, los convenios son los que tienen que ser, le digo, bueno, si no te gusta, eso es lo que tenés que hacer, bueno, entonces, ¿cómo se me...? No. Y esa instancia, Pascualetti la ganó, Pascualetti, Sumoletti la ganó. Claro, lo que sucedió, que él, él empezó a, convengamos que, ahí empezó, a existir una, una importante licuación del poder adquisitivo, y lógicamente, si esta gente lo cumplía a la escala, ellos iban ganando cada vez, menos, 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 en un momento, estaban trabajando por cifras, al final, de 70 mil pesos, 80 mil pesos, cifras que no, y resuario, y resuario, no podían ni, ni mantenerse una semana, entonces, se fueron generando situaciones de reclamo, y obviamente, o nos contestaban el reclamo, o nos contestaban, rechazando directamente, así, de manera muy genérica, sin ningún tipo de interés, en resolver la cuestión, con lo cual, terminaron los procesos, y sí, inclusive, el proceso judicial, de Adrián, quedó firme, en lo que tiene que ver con el U15, solamente hay una apelación, sobre la solidaridad, de la familia Régora, que obviamente, no quiere responder, y está muy claro, que lo que quieren hacer, es que queden las deudas, en una sociedad vacía, hay un vaciamiento, y la planificación, del vaciamiento, que nosotros ya veníamos moviendo, con la transferencia, gratuita, por decirlo de alguna manera, a Pascualetti, que evidentemente, ha hecho algún trabajo, de inicio, de desguase, de la emisora, continuó después, con esta gente, entonces cuando vos vas a ver, en internet, que esta gente, se dedica casi profesionalmente, al desguase de emisora, porque eso es lo que aparece, si alguien lo quiere googlear, lo que se llama, Grupo Rodríguez Flores, y vamos, lo googleás, y automáticamente, salen todas estas cosas, no es muy complejo verlo, bueno, no hay que ser muy inteligente, para atar cabo, que evidentemente, esta gente, la colocaron, al solo efecto, de terminar el proceso, de desguase, y de dejar una, una SRL, o lo que fuera este caso, que me lo pienso, la difusión de la vida, de más SRL, vacía, para que estos chicos, no cobren más, sus indemnizaciones, estamos preocupados, con la triangulación, que pudieran hacer, de publicidades, porque, lógicamente, si la publicidad, si vienen a hoy, te dicen, no me la facturé más, a la productora X, X, intentar, de los ingresos, que los trabajadores, no puedan cobrar, por lo menos, de los ingresos, genuinos, que pueda tener, la RAE, que obviamente, van a ser, escasos y lentos, en función, de la indemnización, imagínate, un tipo que trabajó, 30 años, y la indemnización, es importante, estamos hablando, de algo menor, entonces, si hay mucha preocupación, pero a mí, lo que más me generó, como tipo de la comarca, y por eso, le dije a ellos, que yo soy un hombre, del derecho, digamos, pero en un momento, tenés que, la verdad, si alguien está comunicando, algo que no es, en algún punto, tenés que salir, a explicarle a la comunidad, que este tipo, no hay ningún empresario, como un mesía, ni nadie que vaya a salvar nada, porque, o por lo menos, no lo ha sido hasta ahora, a lo mejor, viene, no tapa la boca, y paga todo, y cambia su imagen, pero uno lo que ve, su antecedente de inmediato, evidentemente, no se dedica a eso, ¿no? ¿Vos estás defendiendo, a todos los chicos? Me entiendo que a todos, sí, a los que te nombré, a todos, ¿cómo es la situación de Moyano? Él tiene un cuyo ganado, también, como, 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 gerente de la misura, y, bueno, él también tiene un cuyo ganado, y también tiene condenado, solidariamente, a la familia Rebona, y también está pelado, el mismo que el mismo, que Adrián. Y bueno, el caso, lo de, Moyano también es en la era, en que estaba la familia Rebona. Claro, él era un jerárquico, un enlace entre, entre la familia Rebona, impuso eso, salía en la sentencia, era un enlace entre la familia Rebona, y los trabajadores, y, bueno, en ese rol gerencial, este, 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 hay videos, en la televisión local, hay representantes de las instituciones, en las fiestas, los bebés, ¿de hecho, la gerenciaba? No, no sé, cantidad de comunicaciones. ¿Firmaba los contratos con él? Exacto, no, y cantidades de comunicaciones, inclusive, está la documentación de, de Tomás Rebona, a Moyano, y de Moyano a, a Danilo Contrador, ¿no? Ese hermano le mandaba una comunicación, y le decía, hace esto, y aquello, y aquello, y después se traducía, esto era todo probado, en los expedientes, él también tiene su, obviamente que era un empleado, gerencial, o jerárquico, diferente, el rol que tenía los chicos, ¿no? Que tenía Adrián, Martín, bueno, Azarov, Pato. Bueno, y en el caso de, de Azarov, de Pato, Martín, Martín, no sé si, estaba en Alfonso, ¿no? ¿Qué te iba a decir, no sé con la situación de Viviana Alfonso? Viviana me vino a ver también, también, sí, sí. ¿Eso estaría, de la era Pascualetti, el grupo Rodrión? claro, el final de la época de Pascualetti, cuando él anuncia en los medios, que la sierra, la gente de estos cuatro pibes que quedaban, ellos confiaron un poco, la primera tanda que se va, dice, bueno, yo me voy, porque no, ahí arranca Adrián, dice, ya no va, Fernando, no me pagan, trabajo un día entero, y cobro dos mangos, no puedo seguir así, no tengo recitado, no tengo aporte, no tengo la sociedad, no tengo una situación caótica, entonces, ahí, entra esa parte, y ahora estos chicos, cuando ven que públicamente, Pascualetti dice, que le va a cerrar, que no puede pagar la luz, imagínate, vos vas a trabajar en un lugar, que te dicen que no pueden pagar la luz, automáticamente, seguro, te asesorás, y bueno, y ahí, lo que hicieron, fue lo que hizo hace cualquier trabajador, reclama, que lo registren, que le paguen los sueldos, ya la situación de Viviana, de Martín, de eso, era muy calamitosa, tengo una cifra, que prefiero, hasta casi ni decírtela, porque la gente no va a poder creer, que una persona vaya a trabajar por 60, 70 mil pesos, cosas así, como que tenían un afecto, por tanto tiempo trabajando ahí, que le decían aguantá, aguantá, y el chico aguantaba, no aguantaba, no aguantaba, y ya era un momento que era crítico, y ahí aparece esta gente, este Rodrigo Flori, y ahí termina uno de preocuparse, de esta situación del todo, porque dice, bueno, si estos tipos vienen a desguazar, ahora, en el fondo de toda esta historia, uno debiera creer de que, por el, aquí está el nombre de la licencia de la radio, cuanto menos, debería haber una responsabilidad solidaria, de parte de, Ana Spilche, de las hijas de Arrugra, existió, digamos, hasta ahora, las condenas que hubo, que son, tres, las tres, fueron responsabilizadas solidariamente, en mi juicio, de manera correcta, ahora, aparece en escena, todas estas sesiones gratuitas, y hay que ver, que piensa, la justicia de Arrugra, con respecto a la intervención de Pascualetti, a la intervención de estos Rodrigo Flores, a desembarazar o no, este, porque si uno lo piensa, sería muy fácil, ¿no? Si yo tengo una sociedad, me empiezo a ir mal, y traigo, busco una persona insolvente, se la transfiero, se la doy gratuitamente, le digo, mirá, te doy este arraigo buenísimo, te doy este emprendimiento buenísimo, qué sé yo, y después, ¿cómo cobraba? Si es así, si el socio, sale un poderoso, económicamente, va a parecer un desfinanciado, y de manera gratuita, ya, terminamos por justificar eso, sería virtualmente imposible, hacerle cobrar a un trabajador, un crédito, cualquier mortal, intentaría eludir responsabilidad de ese modo, bueno, ahora lo que está planteado es eso, ahora están en, toda esta gente está metida dentro del proceso, de manera solidaria, los que estaban, los que estaban, digamos, originales, y en la familia Reora, más toda esta gente, están todos demandados, y bueno, y ahí la justicia tendrá que resolver. Para que le quede claro al oyente, la familia Reora se la cede, se la regala a Gustavo, bajo el aire, y a su vez Gustavo, se la regalaría al grupo Rodríguez Flores. Lo que decís, no es regalaría, se la regala, o sea, es gratuito, es gratuito o gratuito, o sea, cualquier persona que está escuchando ahora, se da cuenta que si vos le das gratuito, vos sos una persona con capital, y le hago algo gratuito a alguien que no tiene nada, o por lo menos que no tiene capital, suena raro por lo menos, hay que sospecharlo, y si encima va a internet, y el tipo, no hay nada bueno que digan del tipo, bueno, entonces a mí lo que me pasó, es que veo que, como tipo de Viedma, veo que las autoridades públicas lo reciben, y se sacan fotos, y se entregan cuadritos, y cosas, y digo, la verdad, me pareció, que por lo menos, hay que avisarle a nuestro vecino, de la ciudad. De cualquier manera, sin ánimo de defender a nuestros queridos políticos, acá también, a lo largo de los años, muchos boludos de estos, se sacaron fotos con cada uno acá en Viedma, que después se han cogido cada garrone. Puede ser, pero uno ve que viene el tipo, como una especie de, Salvador, de Mesías, de los medios, y entonces, hay que avisarle, porque son un vecino de la ciudad, que se llama allá de la inclinación política, de uno que no, no, seguro, y dice, mirá, te estás cerrando la foto con un tipo, que viene de vaciar el medio de comunicación, y no sé, por lo menos, fíjate, a ver qué intenciones tiene, ¿no? Claro, un tipo que fueron, fueron contra generosos, y le regalaron el U15. Claro, claro, raro. Ustedes sacaron un comunicado, Bacha, ¿Cómo? ¿Sacaron un comunicado ustedes como empleados? Sí, sacamos un comunicado. Ajá. ¿Qué planteaban ahí? Eh, de todos metros, ¿no? No, pero, no, bueno, pero, pero, básicamente, lo que estamos hablando, digamos, por lo menos, saber, la situación, a ver, en el que estaba. Y, y cobrarme eso, lo que quieren es cobrar su indemnación. Nada más, nada menos, claro, nada tan complejo. Claro, prácticamente soy, porque, yo, yo dejé mi vida ahí adentro, dejé mis años de juventud, dejé, dejé todo, dejé prácticamente la familia, yo, vivía, todo el mundo que me conoce, que me ha escuchado, Pacha, Surmonet, y sabe que yo, vivía en la radio, todo el mundo, a veces pasaban conocidos, me decían, es de la cama. Pero bueno, estando revo a Tomás en vida, era muy difícil también contradecirlo, querer arreglar algo, porque el tipo te decía, mira, te he hecho y no laburás nunca más en ningún lado, y era así, porque tenía mucha influencia en el sector empresarial privado, en el sector público. Pero hay que decir una cosa, en el honor a Tomás, ¿no? Que con quien conocí mucho, es mi primera arma profesional, Tomás, hace muchísimos años. El tipo tenía esa personalidad, de discutir, 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 pero al final del camino, ya al fondo, al fondo, al fondo del camino, el tipo asumía su deuda, ¿no? Sí. Y hay que decir la verdad, cosa que no, que no está haciendo lo mismo la familia. Ah, yo creo que... Tomás no hubiese dejado que esto llegue. No, 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 y bueno, yo creo que la familia no tomó las decisiones correctas, en el momento correcto, no se juntó con la gente, porque ellos se querían juntar, para tratar de buscar una indemnización que no le hiciera transitar todo el proceso que hicieron. Y la familia se juntó con la gente, para convencerlos de que Pascualetti había cambiado, que era buen chico, y que lo iba a tratar como a chico de 15. ¿O no? ¿Tocó? Estuve en esa reunión, por eso. Yo estuve, no, yo no quise estar, estoy docente, porque me quedé sentado en la consola del 15 ese día, no quise participar de la reunión, porque yo sabía cómo era, eso había pasado en el 2000. Así que, bueno, esperemos ver los resultados. Gracias, sobre todo, bueno, por el gusto. Gracias. 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 Gracias.